La luz ayuda a expulsar la luz. Las antiguas limitaciones. Al confiar en el proceso y permitir que suceda, fluimos con los cambios en vez de luchar en su contra. Sean amables consigo mismos, no presionen, dejen que suceda. Respiren profundamente. Al hacerlo, permiten que esta transformación se lleve a cabo sin problemas. Al presionar, crean resistencia. Por lo tanto, suelten y dejen que suceda. Los movimientos suaves como el yoga, el tai chi, recibir terapias corporales, el reiki o incluso un suave balanceo, ayudan. Cualquier tipo de masaje, reiki, acupresión y acupuntura ayudan a mover la energía. Sean gentiles con su cuerpo hablándole de forma agradable y alimentándolo con alimentos y bebidas saludables. Esto es amor por uno mismo. Cuando pensamos de forma negativa acerca de nuestro cuerpo, bajamos su vibración. Manténganse hidratados. Esto ayuda a mantener alta su vibración. Recuerden que esta transformación es el amor que golpea a su puerta. Confíen en que sin importar cómo vivan esta transformación, sucede para que ustedes sean más amor. Perciban cómo cambia su cuerpo, mental, emocional y físicamente. Cada uno de nosotros tenemos una hermosa oportunidad para crecer y ascender más alto a la vez que materializamos el amor que requiere lo más elevado y mejor de nosotros. Permanezcan en silencio, respiren, lleven el aire profundamente a su corazón y mediten. Cuando lo hacen, crean un espacio abierto y disponible para ser llenado con amor. Pasar tiempo a solas en la naturaleza y meditando muestra que están dispuestos a ser más y todo responde a su disposición y abertura. Mientras que mucho parece estar en lista de espera, dense cuenta de que verdaderamente así es. Todo está a la espera de que plasmen más amor y luz. Que sean ese ser sagrado que de verdad son. Descansen cuando así lo sientan para poder desintoxicarse de lo viejo. Jesúa nos dijo hace mucho tiempo que estableceríamos una nueva forma de vida en la tierra. Y ese momento es ahora. Ascensión no implica dejar la tierra. Es quedarse en ella como los maestros del amor. Comenzamos nuestra ascensión mucho antes de 2012. Y aún así, en ese momento, nuestra ascensión llegó a su punto máximo. Desde entonces, hemos hecho pasos hacia nuestro reajuste para poder ser maestros ascendidos en la tierra. El retorno de Cristo con frecuencia es mal interpretado como el de un salvador regresando a la tierra para salvarnos. No. El Cristo está en el interior. Nadie vendrá a salvarnos. Somos seres soberanos de la luz. Depende de cada uno de nosotros acoger el control sobre las elecciones y acciones que tomamos. No existe el imponer. Solo la opción del libre albedrío. No podemos escoger por otro. Cada uno debe decidir por sí mismo. Todo lo que podemos hacer es mantenernos en nuestra propia luz para que irradie hacia los demás a fin de que puedan despertar, si es que así lo eligen. Cuando uno escoge, su elección se refleja en su vida. No necesitamos esperar a que los gobiernos o corporaciones, ni nadie, cambie para demostrar que está ocurriendo un gran cambio. De hecho, como los gobiernos y demás holgazanean, podemos tener compasión de ellos y darnos cuenta de que nos ayudan a ser soberanos. No están aquí para salvarnos. Quejarse de nuestro gobierno solo demora su transformación. Nuestra vida no es culpa de nuestro gobierno. Cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. Sepan también que los cambios no pueden ser meramente intelectuales. Deben sentirse en cada parte de nosotros. Este cambio ocurre para todos y para todo. Aquellos que poseen conciencia comprenden qué está sucediendo. Pero hay muchos que no y que continúan culpando a todos menos a sí mismos por su vida. El caos externo que se percibe es en realidad un signo hermoso de que las cosas están transformándose. Nada puede transformarse sin el reconocimiento de lo que está ocurriendo. Cuando uno está consciente, puede escoger tomar la responsabilidad sobre sí mismo y sus actos y entonces toma la decisión de cambiar lo que está en el consciente si ya no le es útil. La sanación y plenitud que escogemos para nosotros, de hecho, ayuda a los otros a escoger opciones similares. Entonces, cuando un ser es claro y transparente, ayuda a la Tierra a evolucionar. Lo que hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por otros. Tener el control es tener preferencias, pero sin apego a ellas. El apego se da cuando tenemos una vieja expectativa de que alguien o algo debería comportarse en la forma en que pensamos que debería hacerlo o basado en cuando pensamos que algo debería manifestarse. Elegimos en todo momento. Podemos retroceder hacia viejas formas de actuar y reaccionar o tomarnos un momento para decidir simplemente no actuar ni reaccionar, sino escoger una nueva forma de ser. Necesitamos no ser arrastrados por el drama o el caos ajeno. Podemos escoger ser ángeles y permitirles a todos la opción de ser parte de lo nuevo o de lo viejo. Los maestros no juzgan, más bien aceptan a los otros y a sí mismos tal cual son. Sin importar lo que un ser escoja, nunca se separa de la fuente. Lo que nos ayuda a ascender es ser conscientes de nuestros pensamientos, porque los pensamientos crean. Si nos encontramos a nosotros mismos pensando de forma negativa, podemos dejar los pensamientos negativos, que son energía, en la rosa sagrada, y reemplazarlos por amor de la fuente y pensamientos positivos. Sean conscientes también de las palabras que dicen, ya que los pensamientos y las palabras crean como toda la energía crea. Asegúrense de que sus palabras son congruentes con lo que desean experimentar. ¿Qué desean crear? Sus pensamientos y palabras definitivamente crearán en su vida. ¿Desean ser amor? Entonces, hagan que sus pensamientos, palabras e intenciones sean amor. Los pensamientos, las palabras y las intenciones negativas llevan a la enfermedad física. También pueden deshacerse de cualquier pensamiento negativo, escribiéndolo, quemando la lista y tirando las cenizas al inodoro. Después, lávense las manos con agua y sal. Sepan y confíen en que todo y todos sirven de espejo de la energía que existe dentro de ustedes. Cuando no se toman nada de forma personal y observan sin juzgar, pueden ver lo que hay en su interior. Incluso cuando no pueden vincularse conscientemente con lo que una persona está reflejando. Mucho es lo que existe en el subconsciente, que crea. Limpien lo que encuentren y luego llenen con amor divino. Antes de actuar o escoger, pregúntense, ¿cómo respondería un maestro ascendido? Mediten, ya que meditar ayuda a guiar y a mantenerse equilibrado. Renuncien a todas las etiquetas de sí mismos porque están diseñadas para mantenerlos metidos dentro de una caja pequeña. Cuando la gente les dice quiénes son, es una forma de controlarlos. Luego se hacen cargo de esa etiqueta y crean desde ese pequeño lugar. Las etiquetas son falsas. Ustedes son mucho más que cualquier etiqueta. Las etiquetas los mantienen estancados en un rol y nuestro destino es evolucionar constantemente. Suelten los roles impuestos, por ustedes mismos o por otros. No somos humanos. Meramente tenemos un cuerpo en la tierra. Todos somos de las estrellas. Somos almas expresándonos por medio de nuestro cuerpo mental, emocional y físico. Somos la luz dentro de nuestra forma física. Somos de una luz y un amor. No estamos separados de la fuente ni de los demás. No estamos limitados. Somos ilimitados. Esto es lo que debe plasmarse ahora. Nada más que esta verdad. Una vez que lo hacemos, la vida comienza a moverse nuevamente. La vida comienza a moverse, la vida comienza a moverse.